La funda llena Y mucho flow pa' lo mío que es lo que hay Pa' que lo sepa Rompiendo la carretera sin copiar La funda llena Y mucho flow pa' lo mío que es lo que hay Pa' que lo sepa Solo en a kiss de serín Sal de allí, ven por mí Que aquí andamos listos con mi ganga Y sé que si Dios me puso a mí aquí Es pa' conseguir lo que me falta Yo no me rindo, yo soy un guerrero Representando la escena del guero Por hoy diamantes yo quiero Mujeres, drogas, sexo, dinero Ando con los de alzada y empecé de cero Dejar un legado yo quiero A mi madre llenar el cajero Con esta puta vida de rapero Quien les dio la gotestad para juzgarme a mí Siguen envidiosos por lo que yo conseguí Sin embargo puto sigo aquí Yo nunca corrí Muchos dicen que vienen por mí La funda llena Y mucho flow pa' lo mío que es lo que hay Pa' que lo sepa Rompiendo la carretera sin copiar La funda llena Y mucho flow pa' lo mío que es lo que hay Pa' que lo sepa Rompiendo la carretera sin copiar Acelero con lo mío pa' que hago en lo mío Buscando lo mío Nama Tengo el corazón bien frío No te busques un lío que nadie confía Crecimos que entre balas ausentados del amor En busca del dinero pa' coronar vivir mejor El trabajo da fruto y eso es lo que le frustró No tienen el valor pa' hacerlo como yo Analizados A los eres que tiran los tenemos todos cerrados Y los esos que aprietan me llaman me dicen Maniga estamos activados Toda la señal o dime que frau Todos los contactos que están conectados Y yo dándoles gracias al cielo pues todos los míos están coronados Que si tienen ojos no me vean Y si tienen pies que nunca me alcancen Me cuidan del cielo aunque no crean Le pido a Dios larga vida pa' mi madre Oye Ya lo sabes Y alta pa' la ganga Amor a mi vieja Y la mala pa' las chotas Colón Black man Con el cuervo El alma negra Suelo alto Los de alzada Pa' que ellos escuchen lo que es real Y a tu chabelita que es lo Kentucky No Sí Y 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 Gracias por ver el video.